La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo Con el pastor Moisés Ramos Cedillo Quédese con nosotros En el nombre de Cristo Dios les bendiga, siempre saludándoles como de costumbre Pues me hace falta ya estar siempre anunciando la palabra del Señor Y creo que es una bendición cuando disponemos el corazón Y hoy Dios inquieta mi corazón una vez más Y quiero hablar acerca de las enfermedades Que el hombre puede estar experimentando Y hoy creo que Dios va a hacer algo en tu vida Si tu atesoras el mensaje que vamos a compartir hoy por este medio Creo que habrá bendición Dedicamos unos minutos para orar y decirle al Señor Que el tome el control de este tiempo Ya que son 30 minutos de bendición para mi vida Y esa bendición quiero transmitirla a cada oyente Que quiere aprovechar el tiempo Buen Dios te doy gracias en el nombre de Jesús Por este tiempo glorioso En el cual me concedes la oportunidad una vez más De anunciar tu palabra por este medio Espero que los oyentes puedan atesorar el consejo de tu palabra Para beneficio de sus vidas Pues en esta hora papá te pido que tomes control de los ambientes Y todo pensamiento en contra de tu palabra Lo llevamos cautivo a la obediencia en Cristo Te pido buen Dios que prepares el corazón de los oyentes Para que tu palabra pueda ser depositada en un terreno fértil Para que un día haya cosecha de esta siembra Que tu me permites hacer por este medio En el nombre de Jesús Amén Bueno hoy te mencionaba que voy a hablar acerca de las enfermedades Y cuando se habla de las enfermedades Como que no se siente muy agradable esa palabra Pues las enfermedades llegan a nuestro cuerpo De alguna manera por descuidos Ya sea por descuidos en cuanto a la alimentación física También llegan las enfermedades a raíz de descuidos Nos contaminamos espiritualmente hablando Y posiblemente hay enfermedades que pueden estar en tu vida A causa del pecado Pero hay otras enfermedades que no es a causa del pecado Sino que para que la gloria de Dios se manifieste en todo esto Y vamos a leer unos cuantos versículos Y allí vamos a nosotros a entender Más claramente acerca de lo que estoy hablando Vámonos a Juan capítulo 9 verso 1 Aquí habla la palabra cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento Veamos Vamos a leer cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento Dice Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron a un ciego de nacimiento 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 sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí en base a la palabra, lo que yo le estaba diciendo, vemos que Jesús está diciendo que el ciego no había pecado ni sus padres. Porque también hay personas que nacen enfermas a través del pecado. Pues otras personas se enferman y mueren como le pasó a Lázaro. Vemos en la palabra, en Juan, capítulo 11, ahí está la historia de la muerte de Jesús, de Lázaro, perdón. Cuando Lázaro dice la palabra que enfermó una enfermedad grave y Lázaro dice la palabra que era muy amado por Jesús. Sus hermanas eran muy amadas por Jesús. Y vemos que cuando Lázaro estaba enfermo, sus hermanas acudieron a Jesús haciéndole un llamado para que viniese a visitar para que su hermano obtuviera la sanidad. Pero vemos que Jesús, como que cuando oyó que sus hermanas de Lázaro estaban desesperadas, dice la palabra que Jesús se tardó un tiempo para llegar al llamado que estas muchachas le estaban haciendo. Veamos en la palabra el relato, y esto lo encontramos en Juan, capítulo 11, del verso 13 en adelante, dice de la siguiente manera. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Quién era este? Era Lázaro. Oyendo Jesús, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Aquí es donde Dios me está inquietando a decirle, amado oyente, si usted es una persona que conoce a Dios por medio de Jesucristo, y quizás usted está padeciendo de una enfermedad, quizás usted está clamando la visitación de Dios para que usted obtenga la sanidad, no será que está Dios tardándose en llegar para manifestar de una manera sobrenatural su gloria. Como dice aquí en el relato, que cuando Jesús oyó de la enfermedad de Lázaro, dijo que no era para muerte, sino para manifestar su gloria, o la gloria de Dios, ¿Será que usted está actuando de una manera similar a la que estas mujeres vivieron esta experiencia? Me hace meditar en esto, pues, cuando uno está padeciendo una enfermedad o un familiar, uno se desespera, pide oraciones a los hermanos, empieza uno a pedirle a Dios la sanidad, pero esa sanidad no llega. ¿Estará sucediendo que el Señor se está tardando un poco más para manifestar la gloria de Dios en esta situación? Cuando Lázaro había muerto, Jesús llega a donde Marta y María, dice que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro, ya lo habían sepultado, y cuando llegó Jesús, estas, sus hermanas empezaron a decirle, ¿Por qué, maestro? ¿Por qué vienes hasta ahora? Si te estábamos llamando, te estábamos diciendo, te mandamos decir que viniera. Pero sabe, usted ve el relato, usted lo puede leer ahí, en el capítulo 11, lo que pasó. Amado oyente, si usted es una persona que está padeciendo de alguna enfermedad, hoy puede llegar el día que usted puede conocer al sanador. Hoy puede ser un día muy especial en su vida, quizá usted está padeciendo una enfermedad, y por años ha estado clamando. Ahora, lo que yo no sé, usted lo sabe, si su enfermedad es a raíz del pecado. Porque hay enfermedades que se apoderan en el cuerpo del ser humano, y es a raíz de enfermedades. Encontramos un relato de un hombre que tenía ya 38 años de estar enfermo, y quiere que le diga algo, esta enfermedad era a causa del pecado. Yo no sé cuál es su enfermedad, o a raíz de qué usted está padeciendo una enfermedad. Quizá, quizá, no es usted el que pecó, quizá sus padres pecaron. En el relato, aquí habla, en Juan capítulo 5, verso 5, en adelante, dice la palabra, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Esto era en un estanque en Betesda, en Jerusalén. Ahí, este hombre estaba por 38 años padeciendo una enfermedad, y estaba buscando la forma como ser sanado. Y dice que cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Hoy, amado oyente, si usted está enfermo, el Señor le dice a través de mis labios, ¿quieres ser sano? La palabra habla de una enfermedad que el hombre tiene. Antes de venir a Jesucristo, el hombre está muerto en delitos y pecados, pero la sangre de Jesucristo está vigente para que usted se apodere de esa sanidad y de esa salvación. Y dice la palabra, que el que está en Cristo es nueva criatura. Cuando usted viene a Jesucristo, usted pasa de muerte a vida. Amado oyente, dice el relato, que este hombre tenía 38 años de estar enfermo, pero cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba mucho tiempo, dice la palabra, le dijo, ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Amado oyente, quizá hoy puede usted obtener la sanidad de esa enfermedad. Dios inquietó esta mañana mi corazón preparar este mensaje para por la tarde anunciarlo en la radio y decirle a usted que se prepare para obtener la sanidad. La sanidad, posiblemente no sea a causa del pecado, como sucedió con el ciego. No fue, dice Jesús, que él pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Lo mismo Lázaro, la enfermedad no era para muerte, era para que Dios manifestara su gloria a través de Jesucristo. Ahora, vemos a este hombre en el relato. Dice la palabra, aquí en Lucas 5.14, dice que después de haber sido sanado, este hombre salió para el templo. Porque dice, en el 5.14, después le halló Jesús en el templo, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amado oyente, quizá usted está padeciendo esa enfermedad a raíz del pecado. Pero hoy dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si usted abre la puerta de su corazón para que Jesús entre, entonces usted será limpio de esa enfermedad pecaminosa y usted obtendrá la bendición de ser llamado hijo de Dios. Pero si usted, la enfermedad que está padeciendo, es porque Dios quiere usar ese medio de esa enfermedad para manifestar su gloria y llevar el evangelio a su familia, a su descendencia, también para usted, estamos haciendo el llamamiento. Hoy es un día para salvación. Hoy es un día para que usted obtenga la sanidad. Yo no sé en qué lugar del mundo usted se encuentra, pero si usted está escuchando el consejo de esta manera, es porque Dios sabe que usted necesita obtener la sanidad. Recuerde que el llamamiento para que usted disfrute de la bendición de ser un hijo de Dios bendecido, ya no blasfeme más. Quizá usted tiene muchos años como este hombre que tenía muchos años, 38 años de estar enfermo, y de momento llegó el Señor y le dijo, como le estoy diciendo hoy, si usted quiere ser sano hoy, reciba a Jesús como su Salvador. Y entonces vendrá un cambio en su vida, vendrá la paz a su corazón. Hay personas que están enfermas a raíz de un pecado que han cometido y se sienten que no tienen perdón por lo que hicieron. Pero es la mentira de Satanás, porque Jesucristo vino para dar vida y para que la tenga en abundancia. En cambio, el diablo vino para dar muerte, para robar, matar y destruir. Por eso, amado oyente, yo le digo que si usted confiesa con sus propias palabras que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Él le levantó entre los muertos, usted viene a ser salvo y entonces se convierte en un hijo de Dios y usted puede llegar al trono de la gracia a sentirse como un hombre o como una mujer perdonada y decirle, buen Dios, ahora que soy tu hijo, yo quiero ser sano, dame esa sanidad que necesita mi alma, dame esa necesidad, esa sanidad que necesita mi cuerpo. Y yo le aseguro que entonces verá usted que Dios tenía un propósito en su vida y que lo que estaba pasando era porque Dios quería manifestar su gloria a través de esa enfermedad. Amado oyente, hay un llamamiento para usted hoy. Recuérdese que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entrará el Señor a su corazón, entrará a tomar control de su vida. Y qué hermoso es reconocer la palabra cuando nosotros reconocemos a Jesús como el único y suficiente Salvador. Yo siempre recomiendo y le digo, nunca vaya a negar lo que hoy usted confesó. Siempre que le doy el mensaje a una persona y recibe a Jesús como su Salvador, le digo, nunca por nada de este mundo usted vaya a negar la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Lucas 12, 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Esto lo dijo Jesús. Os digo, dice, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Amado oyente, quiera el Señor que usted esté preparado para obtener el beneficio de la sanidad que Dios le ofrece hoy. Yo no sé cuál es su condición, pero ya tengo un buen tiempo de estar compartiendo en la radio muchos mensajes. Por ejemplo, el sábado pasado compartí acerca del arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento trae conversión. Ahora, la sanidad trae paz a su vida. la sanidad en Cristo es un refrigerio que el hombre disfruta. Por eso, el apóstol Pedro decía, arrepentidos y convertidos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Cuando usted obtenga la sanidad, se va a dar cuenta que el deseo más grande en su corazón va a ser buscar una iglesia donde se predica a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No me sorprende lo que sucedió con este hombre de los 38 años de estar enfermo. Solamente recibió la sanidad y lo primero que se le ocurrió fue irse al templo. Allí dice que le encontró Jesús. ¿Sabe? Yo siempre digo, recuerdo en una visita que anduve en mi viaje misionero, llegamos a una casa donde estaba un niño muy enfermo. y este niño estaba con una enfermedad terrible, con asma y enfermito el niño y de pronto lo arrullé en mis brazos estando en una hamaca y juntamente con sus abuelos y mi esposa y mi hijo oramos por este niño y le dijimos Señor en el nombre de Jesús declaramos sanidad para este niño y de pronto esa asma se fue y gloria a Dios por ello porque se manifestó el poder de Dios y sabe el niñito decía ahí estaba predicando el hermano que me sanó y los abuelos siempre le decían no, no fue el que te sanó fue no fue el hermano Moisés que te sanó fue el Señor que te sanó luego vinieron sus padres acá a visitarme un día a darme las gracias por haber orado por su niño ¿sabe? yo no busco eso lo que busco es que usted se beneficie del favor de Dios porque Dios es un Dios de sanidad yo he visto muchas sanidades a través de que de que le he enseñado como le estoy enseñando a usted que se beneficie del favor de Dios porque Dios es un Dios real ya no blasfeme yo creo que hay muchos creyentes incluso creyentes que están diciendo así como estaban las hermanas de Lázaro ¿por qué no viene el Señor? ¿o por qué no me sana? ¿por qué? están blasfemando ya no blasfeme amado oyente si usted es cristiano y ha estado enfermo por muchos años examínese si usted no ha pecado entonces Dios quiere manifestar su gloria en su enfermedad y ya no la haga su enfermedad sacúdase en este momento y diga yo quiero ser sano en el nombre de Jesús y renuncia a esa enfermedad y declárese con la sanidad que usted ha anhelado por toda una vida y yo le aseguro que de ahí en adelante le recomiendo que diga que el Señor la sanó glorifique su nombre y sabe cuál es lo más precioso que cuando hemos obtenido el favor de Dios ya sea en la salvación ya sea en las sanidades o en provisión Dios nos convierte en cristianos agradecidos y lo único que queremos hacer es anunciarle a otros que Dios sana que Dios salva que Dios restaura que Dios perdona y nos convertimos en personas y allí viene el consejo de la palabra de Dios para caminar de ahí en adelante como le dijeron a este hombre mira que no peques más porque peores cosas te pueden venir sabe hay gente que obtiene el favor de Dios obtiene la sanidad pero un tiempo le sirven al Señor un tiempo le agradecen y luego se olvidan de todo eso y siguen pecando entonces viene la consecuencia del pecado y lo lleva a la muerte por eso amado oyente si usted no ha conocido a Jesús como su salvador recibanlo en su corazón mencionaba que he visto muchas sanidades fui a otro lugar invitado a orar por una joven mujer ya madre de un niño creo que lo compartí hace un tiempo acá en la radio y lamentable el caso porque estaba envenenada con hechicería brujería y todo lo que usted puede imaginarse una mujer que estaba consumida su piel estaba pegadita a los huesos delgadita que era mujer a una condición tremenda llego yo con el mensaje de salvación me dijeron que ellos no eran cristianos que ellos tenían su iglesia pero que no eran evangélicos y estaban como renunciando al mensaje pero cuando yo les hablo de que Dios es un Dios que quiere manifestar su gloria a través de muchas maneras en ese caso el esposo aceptó al señor luego empezamos a orar juntos haciendo uso de la fe y el poder de Dios se manifestó en esta mujer de una manera sobrenatural que le impide a usted experimentar a Dios como sanador le gustaría amado oyente hacer una oración de fe en este momento únase conmigo únase conmigo haciendo uso de la fe pero sabe de nada sirve que usted obtenga la sanidad y su alma se va a condenación para mí sería tiempo perdido que usted se sane y que no reciba a Jesús para mí lo primero es que usted reciba a Jesús como su salvador y luego que le empiece a pedir a Dios que también lo quiere conocer como salvador y sanador y de esa manera usted verá que el evangelio de Jesucristo es más real de lo que muchos piensan hay mucha gente que no ha experimentado el evangelio y por eso viven una conducta que es desastrosa una conducta desagradable porque no han tenido una experiencia personal con Dios a través de Jesucristo por medio de la fe amado oyente yo no sé espero y usted aproveche lo que estoy compartiendo hoy porque este es un mensaje que lleva poder este es un mensaje que lleva vida este es un mensaje que lleva refrigerio para su vida sabe una de las razones por las cuales soy un mensajero con una convicción tan grande porque a pesar de de haber vivido enfermedades lamentables en mi cuerpo ahora vivo una vida saludable espiritualmente hablando y físicamente también aunque me han llegado enfermedades de hecho en un viaje misionero me quedé impactado lo que me sucedió me fui un poco mal de salud y tuve que ir al médico donde yo pasé muchos años que no iba al médico no quería tomar pastillas no quería usar medicinas porque tenía una convicción que Dios sana porque Él me ha sanado de algunas enfermedades y empecé a caer en eso que no quería y no quería pero me vi obligado a ir al médico pero sabe cuál es lo tremendo que cuando yo estaba ante el médico Dios empezó a usar mis labios para darle un mensaje poderoso a ese médico al doctor que me estaba atendiendo entonces entendí que esa enfermedad en sí no era para muerte ni era a causa de pecado sino que era para que yo fuera a darle un mensaje al doctor entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos yo sé que los medicamentos Dios ha dado la sabiduría al hombre Dios ha dado los medicamentos y es bueno aplicárselos hay que usar la sabiduría de hecho Jesús muchas veces nos muestra en la palabra que usó de algunos medios para hacer sanidades a uno le puso lodo en sus ojos y ahí podemos ver que se manifestó la sanidad a otro le dijo levántate y así Dios manifestó de muchas maneras entonces quiere decir que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos pero hay muchas enfermedades amados oyentes de hecho en cierta oportunidad se me acercó alguien y me dijo mire hermano yo no sé si usted tiene pastilla para este dolor que me está matando un dolor de cabeza le dio si yo tengo una y muy poderosa padre en el nombre de Jesús fuera esa enfermedad ese dolor de cabeza se le juega de un solo entonces ahí pude ver que hay enfermedades es a raíz de estorbos espirituales por eso ya que nosotros tenemos grandes promesas tenemos que aprovecharlas y en segunda corintios 1.7 dice algo muy importante el apóstol pablo así que amados hermanos puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor a dios así es que amados oyentes si usted es cristiano empiece a vivir una vida completamente diferente a la que había vivido como aprovechando el privilegio de que usted es hijo o es hija de dios y que por lo tanto debe de llegar al trono de la gracia a decirle padre sáname padre ayúdame padre ayuda a soportar esta enfermedad pero en el momento menos indicado usted puede obtener la sanidad para testimonio a las naciones para testimonio a sus familias que están con incredulidad que no quieren creer en dios por eso hoy en el nombre de jesús yo vengo y dejo este mensaje al alcance de sus posibilidades para que se beneficie en primer lugar de la salvación dígale al señor te recibo como mi salvador te recibo como el único y suficiente salvador ahora dígale dame la sanidad que necesito y me contará muy pronto estaré escuchando los testimonios de que usted obtuvo la sanidad a través de que puso cuidado en este mensaje y nunca niegue el que usted es un hijo de dios el que usted es una hija de dios viva agradecido y agradecida y verá que dios le va a usar para bendecir a otras familias padre en el nombre de jesús te doy gracias te doy gracias por el privilegio que me has dado de compartir este mensaje por estos medios reconociendo que es un mensaje que lleva a salvación es un mensaje que lleva a sanidad es un mensaje que lleva a vida eterna en el nombre de jesús amén y amén bueno amado oyente será hasta la próxima oportunidad en donde dios nos permitirá preparar otro mensaje de acuerdo a su voluntad ya que le he dicho siempre que los mensajes que por este medio transmitimos no son mensajes basados en el conocimiento humano sino basados en la necesidad que los oyentes tienen y dios la conoce y espero que usted se aproveche de las oportunidades que están vigentes en cristo jesús la iglesia de cristo libertando a los cautivos presentó su programa proclamando a jesucristo con el pastor moisés ramos edillo si tiene acceso al correo electrónico escríbame a la siguiente dirección moisés ramos guión medio 38 arroba hotmail punto com su nombre exaltamos tu nombre levantamos el nombre de cristo CC por Antarctica Films Argentina